Que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo, pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Entonces, es también entendible la actitud que tienen, son posturas distintas, ellos protegían a los represores en el pensamiento.